Ya estamos de regreso en lo mejor de Fox Sports. Qué gusto me da saludarlos como cada viernes para platicar de lo que está sucediendo en el universo WWE, ya que el próximo 21 de marzo se va a celebrar el último pago por evento antes de llegar a WrestleMania Fastlane, lo cual encanta. Por cierto, y hablando ya de una lucha confirmada, ya que se enfrentarían en WrestleMania 37, entre ellas, siendo ellas dos las campeonas de pareja. Además de ser las primeras dos afrodescendientes en estelarizar una lucha juntas en el máximo evento de lucha libre. Y además la tendremos este sábado en WWE Saturday Night para platicar de esto y muchas cosas más. Es más, les voy a mostrar un pedacito de esta entrevista. Ahora sí, yo me despido, pero dejo los micrófonos con mis compañeros para ver lo más insólito y curioso del deporte.